Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de Ministra de Política Territorial. Siento mucho dejar este ministerio, lo quiero decir así de claro. Aquí hemos puesto mucha ilusión, muchas horas, pero he encontrado un consuelo. Y es que voy a dejarlo en manos de una alcaldesa, voy a dejarlo en manos de una política, de los pies a la cabeza. Espero estar a la altura, lo haré como siempre he hecho en mi dedicación pública, con entrega y con trabajo. Creo que es la mejor manera que tengo para corresponder a su confianza y espero también hacerlo estando a la altura de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.